La Fundación Museo tiene el orgullo de presentar su programa exclusivo, Nuestro Patrimonio Cultural, con la conducción de Horacio Carvallal. Avenida Alvear 1690, Avenida Alvear y Rodríguez Peña, Casa Nacional de la Cultura, sede de la Subsecretaría de Cultura de la Nación. Y aquí estamos con el titular de este prestigioso organismo, el poeta José María Castineira de Dios. Castineira de Dios, su santidad, Juan Pablo II, en la sede de la UNESCO en París, dijo textualmente, el destino del hombre actual se juega en el campo de la cultura. ¿Coincide con eso? Totalmente. Más aún, en aquel discurso dijo, el hombre es el sujeto óntico y el objeto de la cultura. Y agregó, la nación es por la cultura y para la cultura. Es decir, el rol de la cultura no está limitado al espacio de las bellas artes. Son estas, digamos, las bellas artes, una expresión excepcional del campo de la cultura. Pero la cultura baña toda la realidad del hombre y la realidad de la tierra donde el hombre está. Por eso, en algún momento, por ejemplo, Curia, un economista, un economista nuestro, ha dicho, la economía es inescindible del orbe de la cultura. La economía. Y, por ejemplo, en estos momentos en que se acaba de lanzar la Argentina a concretar un hecho histórico que casi ha pasado inadvertido en medio del tremendismo comunicacional que asola a nuestros medios. Este hecho histórico, el MERCOSUR. El MERCOSUR es un hecho de la cultura, no de la economía. El que se unan cuatro países para eso que llamaba Ortega la empresa sugestiva de acción común. A ver, para explicártelo con más claridad, el mercado común europeo no determina Europa, porque los europeos se sienten Europa, crean el mercado común. Más aún, en ese caso, mucho más visible. Nunca Inglaterra se sintió Europa, quedó fuera del mercado común. España, que era península, quedó fuera del mercado común. Y han pasado los años, y han tenido que integrarse, porque la unidad cultural es preexistente y anterior a la unión siempre. Como el país, como decían los viejos argentinos, es preexistente a la nación. Primero, está el hombre en la tierra, unido a la tierra, de la que extrae sus esencias. De ahí viene ese carácter del pueblo, que don Leopoldo Marecial definía con tanta claridad, cuando decía, El pueblo en orden a la cultura opera como asimilador y como creador. Como asimilador recoge la tradición, baña la realidad permanentemente con los nuevos testimonios de los hombres. Y un día nace alguien con una vocación. Vocare, viene del llamado, quiere decir, alguien es llamado a hacer algo, en cualquiera de los órdenes de una comunidad. Y entonces, cuando aparece ese creador, en ese momento, se categoriza el estado cultural de un país. En la España, pobre, miserable, llena de pícaros, de aventureros, que fue la España del siglo de oro. En un momento determinado, el duque de Béjar, que casi ni sabemos quién fue, recoge a un hombre bajito, medio manco. Ese hombre estaba escribiendo el Quijote. Lo ayuda. Y sabemos hoy que el duque de Béjar existe porque él le dedicó el Quijote. Sabemos que España, esa España de la miseria, de la pobreza, de los pícaros, de los sinvergüenzas, de los aventureros, es la España del siglo de oro, porque nacieron ahí Cervantes, López, Góngora, Quevedo, en una gran simultaneidad. Para llevarlo a un plano mucho más inmediato, y me atrevería a decir un ejemplo mucho más claro. En un momento determinado, en medio de los caminos de tierra de nuestro país, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, había un mecánico que como no se podían importar repuestos, sacaba piezas de un Ford y se las colocaba un Chevrolet o a la inversa. Y un día, ese mecánico salía por los caminos a pelear con Galvez las distancias, y bueno, y un día el Estado busca a este hombre llamado una gran vocación, se llamaba Juan Manuel Fangio, se llama Juan Manuel Fangio, hace que se le den los medios para que proyecte a la Argentina al exterior, se transforma en el quíntuple campeón mundial, y la Argentina que no tenía ni historia automovilística, ni producía automóviles, pasa a proyectarse en el mundo como un país del automovilismo. También ocurre cuando aparece un creador. Mira, decía Octavio Paz, no se trata de cambiar el país, se trata de liberar sus fuerzas creadoras. Yo creo que este es un momento muy importante de la vida nacional. Te diría que es un momento de flexión, de inflexión de la vida nacional, en que cada uno de nosotros nos tenemos que proponer enlazar el futuro. Cush, aquel magnífico antropólogo, decía, el gran desafío es enlazar el misachico con la computadora. Este es un desafío, una aventura hermosa que tenemos que llevar adelante los argentinos. Y la debemos llevar en todos los órdenes de nuestra actividad. En el orden, por ejemplo, de la creación artística, yo estoy combinando a los jóvenes a que se lancen a la audiencia creadora. No hay cultura si se esclerotiza. No hay cultura conservadora. Una vez, Tuco Paz, este hombre tan inteligente que soy embajador nuestro en Portugal, decía, los conservadores perdieron porque no advirtieron que la mejor forma de ser conservadores en un momento dado era transformarse en revolucionarios. Esta es la convocatoria que desde aquí, desde nuestro patrimonio cultural, de hecho, está lanzando al país el poeta José María Castillera de Dios, el subsecretario de Cultura de la Nación, el hombre del cual la intelectualidad, la cultura, el arte argentino, está muy, pero muy contenta porque ha vuelto a ocupar el lugar que le corresponde. aquí, en esta casa, en la Casa Nacional de la Cultura. Muchas gracias, José María. Gracias, hermano. Gracias. Hemos cambiado de escenario. Nos encontramos ahora en el fascinante mundo de la tecnología moderna, en el laboratorio de la Fundación Museo. Antes del cierre del programa de hoy, tres informaciones que personalmente considero sumamente importantes. En primer lugar, la realización en el mes de octubre del primer congreso metropolitano de arquitectura y preservación patrimonial. La Fundación Museo realizará este congreso conjuntamente con el ICOMS, o sea, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo no gubernamental de la UNESCO. Asimismo, ha de colaborar la dirección de arquitectura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo mes de octubre, se llevará a cabo también el primer congreso metropolitano de docencia y patrimonio cultural. En esta oportunidad, la intercolaboración será con la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, y asimismo, también contaremos con la inestimable colaboración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a través de la Dirección de Museo, Biblioteca y Archivo. Precisamente, en el Salón Azul de la Cámara de Diputados, se realizarán las sesiones. Y por último, en el mes de agosto, se realizará un curso de medios de comunicación y técnicas de difusión cultural. En esta oportunidad, en intercolaboración con el Museo Histórico Nacional. Este curso está dedicado especialmente a directores de museos y museólogos. Muchas gracias por su atención de hoy y nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Estas empresas, comprometidas con la preservación del patrimonio cultural y natural de la Nación, auspiciaron nuestro patrimonio cultural. No, no. No, no. No, no. No, no.